Hasta esta iglesia ubicada en la ciudad de Masaya, llegaron cientos de nicaragüenses con sus perros para presentarlos ante San Lázaro, el santo de las mascotas, y pedirle por su salud. Uno a uno, los perritos de tamaños y razas variadas eran acercados a la pequeña imagen de este santo. Todos llegaron vestidos con curiosos disfraces, algunos eran jugadores de fútbol, otros eran vaqueros o personajes de películas infantiles. Porque hace un año lo tuve con diarrea, entonces se lo prometí a San Lázaro venir el día de hoy a presentárselo y aquí me lo juraron y me lo ha jurado. Nicaragüenses de todos los estratos sociales cumplían así con la costumbre de rendir ofrenda al santo, con flores, velas y sus perros. Pues le hice la promesa que este año se le iba a traer, y ahí a los seis meses estuvo bien mal, entonces ya tiene un año y tres meses y le hice la promesa que este año se le iba a traer. El cardenal y arzobispo del país, Leopoldo Urenes, brindó a la multitud una eucaristía. Después se celebró el tradicional concurso que eligió los mejores disfraces de este año. Los ganadores fueron personajes de cine, de cuentos y la cantante Selena. Los ganadores recibieron como premios alimentos especiales otorgados por el Instituto Nicaragüense de Turismo.